hola aries cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías de la semana esto es una lectura de aries solo una ascendente y venus si te aplica perfecto y si no pues echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus aries mil gracias por las visitas recibidas hasta ahora mil gracias a la gente que me escriba y abajo a la gente que me regala su like si es la primera vez que nos visitas yo te invito a suscribirte y gracias vamos a ver aries semanal que se le viene de bueno aries esta semana por favor aries esta semana la cigüeña la torre el perro el oso y las alianzas fíjate qué bonito y en el corte la carta de la carta y la zorra esto ha sonado un poquito mal pero es que es así en fin como que has estado recibiendo comunicaciones o notificaciones o algo de alguien que está bueno se cree que es muy astuto y que quiere quiere dañarte en fin aries nos ha quedado en el medio la carta de él en una energía de perro pero qué que por su numerología estamos hablando desde la finalización de alguna etapa que estás viviendo esta etapa no es nada agradable esta etapa vamos a decir en la que a lo mejor que te tuvo a aislado en ti mismo como es la torre una etapa de de vamos a decir que el universo o dios quiso que te aislaras en una situación ya sea por el aislamiento que está viviendo mucha gente ahora mismo ya sea por una situación en la que ha habido algún tipo de inactividad vamos a decir a lo mejor que llevas tiempo sin novio novia que de repente pues que estuviste muy solo pero es porque que tenías que ir al siguiente nivel es porque que tienes estuviste mucho rato a lo mejor en una situación bloqueado porque había que buscar algo había que ver algo había que ir al siguiente nivel por ti mismo y por mucho que se quede un avistado a lo mejor se queda años y años solo pero que no llega a ver lo que tiene que ver y mira que el universo avisa y todo este tipo de cosas pero que tenemos a la energía de perro que estamos hablando de alguien viene a tu rescate vamos a decir con la finalización de algo que es este algo el oso el oso son energías muy mal eficaz que son energías muy malas que son energías realmente desagradables de gente envidiosa de que gente hasta incluso cuando estamos a decir desesperada y cuando quiere terminar con alguien o quiere le dar rabia a alguien pues muy vamos a decir que abre youtube y empieza a buscar esos hechizos de poca monta pero o al mejor va a alguien a que le haga algún tipo de esto pero es que esta carta claramente está hablando de fuerzas oscuras que están acechando signo de aries pero bueno como dijimos viene alguien ayudarte alguien leal alguien realmente vamos a decir que estamos hablando de alguien que no te va a mentir alguien que te va a decir lo que haya sea un amigo que ya conoces o alguien que está por llegar a tu vida que va a acabar con que te va a ayudar para acabar con estas energías y que la situación la relación con este alguien alianzas alianzas a veces significa una relación romántica una relación de amistad asociación una relación pura una relación con amor con claridad con unas emociones claras yo creo que ya va ya es hora porque después de estas energías negativas que vimos aquí fíjate esto es una bendición de dios este hombre ver esta mujer que va a llegar a tu vida o que ya está en tu vida es una bendición de dios lo que decíamos en la torre como que tenías hay un dicho que cuando el alumno está listo aparece el maestro o sea tú ya has visto lo que tenías que ver y ha sufrido lo que tenías que sufrir vamos a decir que se acaba esta etapa ya y cuando tú ya estás listo alguien acude a tu ayuda algo alguien acude a tu rescate la cigüeña estamos hablando aquí del inicio de una etapa con mucha suerte con mucha abundancia con un camino que está abierto fíjate todo este camino está abierto y este camino está abierto y fíjate lo que hay en este camino pero esta es la finalización de este camino como hemos visto antes el ramo que estamos hablando de bendiciones de felicidad equilibrio una vida realmente de colores una vida buena por lo tanto aries y te voy a decir aguanta un poquito más aguanta que ya está a punto de cambiar tu vida ya está a punto de irse cierta energía bastante negativa de tu vida y que todo va a ir muy bien la torre en otro tipo de tarot que habla de rupturas y este tipo de cosas pero que en este caso que no es no es una ruptura es un aislamiento es pero que también es una energía de de alguien realmente fuerte espiritualmente emocionalmente o tu físico estamos hablando de una energía de evolución a base a veces de unas energías negativas pero al fin y al cabo has hecho tu labor así que aries enhorabuena vamos a ver ahora y vamos a hablar del amor y empezamos por aries en pareja y seguimos con el resto de los grupos esta semana he sacado otro tipo de tarot vamos allá aries sol luna ascendente y venus en pareja qué se le viene esta semana este grupo como que pesa tu energía como que pesa está bastante cargada 6 de bastos el mundo el loco y 3 de bastos estamos hablando de energías bastante claras de viajes estamos hablando de muchos de vosotros signos de aries de que habéis estado recibiendo revelaciones de tierra a lo mejor un poquito lejana noticias de familia lo que sea pero que sencillamente muchos de vosotros estáis mirando hacia un futuro la carta del mundo estamos del revés estamos hablando aquí de una liberación liberación de que de todo tipo de esclavitud emocional económica lo que sea es lo que dijimos antes pero que tenemos el 6 de bastos que estamos hablando de alguien yo creo que tú vienes de una situación ya sea en tu relación o lo que sea a mí no me está hablando mucho de la pareja ahora mismo quizás un poquito más hacia adelante pero que tú estuviste viviendo una situación de bloqueo una situación de vamos a decir quizás por la situación laboral económica o no pero una situación de conflicto que viene superando y que quizás eso a ti te ha significado llegar a sacrificar algo vale pero fíjate es lo que te digo liberaciones liberaciones y como que harías ahora mismo lo bonito es que cuando tú ya has logrado esto debe de éxito victoria no te has quedado en eso hoy fíjate que yo lo logre no tú estás con plan entiendes a la gente que todavía está en ese tipo de conflicto eres alguien vamos a decir muy generoso por muy bien que te vaya tú tú estás atento a la gente o sencillamente si ayudas pues ayudas y si no pues llegas a ponerte la piel de esa gente el loco estamos aquí hablando de unos comienzos que vienen de repente y de la nada dos cartas la última y la primera que estamos hablando de unos comienzos de una situación realmente buena quizás aries tú ya estás en unas relaciones sencillamente has conocido a alguien aparte algún tipo de amigo que de repente es algo un poquito más que un que un amigo o no pero que estamos hablando de comienzos de revelaciones de una fuerza que hay en ti que te dice avanza necesitas cambiar no es un cambio por capricho sino es un cambio por necesidad vale quizás esté alguien que no es de tu misma nacionalidad o tierra o algo así pero que también que tenemos aquí energías de redes quizás tú has conocido a alguien por facebook o lo que sea vale 4 de oros del revés el 10 de espadas y la carta de acuario mira muchos de vosotros signo de aries con la carta del 4 de oros del revés estamos hablando ante una situación de estar estancados quizás y aparte que me está hablando del 11 a 11 quizás tú has hecho algún ejercicio de portal o sencillamente como que que te hablábamos mucho que deseabas una relación así así de repente porque es lo que hace mucha gente está con un chico con una chica quiero que mi chico que sea así y así así no va a ser como tú buscas porque cada uno es como es por lo tanto lo que hace el universo es llegar como que te alinea con alguien con eso que tú quieres tal como tú llegaste a pedir pero esto tampoco les está aplicando a todos por igual pero el que estamos diciendo que aries está que una situación estancado está viendo el camino abierto pero que no avanza por cierto motivo vale es verdad que tú ahora mismo este esta energía que dijimos antes está como que lo único que ofrece esto ahora mismo es una amistad porque pues porque tenemos aquí una energía de renunciar acabas de renunciar a algo pero que también es una energía que estamos hablando de una herida psíquica pero que también estamos con esta carta juntita estamos hablando de una de una especie de despertar es emocional espiritual lo que sea cada uno como lo llame pero que tenemos aquí una energía de evolucionar de que ya está de renacer diciendo adiós a ese viejo aries o a esa vieja relación y abriendo tus alas que llegamos para volar con alguien nuevo vale vamos a ver estas las cartitas que yo estoy sacando ahora quizás no te aplique en esta semana pero si no la que viene depende de la energía de cada uno aquí aquí tenemos el comienzo de una relación realmente pero que también tú estás con una lo que es la posible la posibilidad de elección que tienes muchas opciones a lo mejor y como que estás en eso que vas a escoger que hago esto y lo otro pero que estamos hablando aquí de que estamos manifestando es lo que te he dicho aquí tú estás con una energía de llegar a manifestar algo que querías aries el caballero de espadas estamos hablando de que muchos de vosotros esto estamos hablando de comunicaciones de revelaciones de energía un poquito impulsiva de que este señor o esta señora no sé por qué pero es que se me da que no es la pareja sino que es alguien aparte que viene con mucho amor con mucha oferta es alguien afortunado en el amor el hecho de que hayas conocido al chico a la chica exacta o sea como tú quieres o correcta no significa que eso ya es algo aparte pero que eres alguien afortunado en el amor porque fíjate se te viene alguien con una copa alguien que ya sabe lo que es el amor alguien que ya se dejó llevar por las emociones y que lo pasó mal y que de repente también ha vivido una especie de cambio en su vida y que llega y que llega con en este cambio y con este es con esto que aprendió en una relación alguien que te va a decir las cosas a la cara alguien y yo lo veo viniendo aquí con confesiones con cosas para iniciar una relación en la que tú ves que hay de todo y te lo van a decirte que eres la mujer o el hombre que realmente se ven en una relación así que aries enhorabuena pero quizás me apareces en este grupo porque todavía estás viviendo esa ruptura o porque todavía porque es que es que me llama mucho esta opción de que tú acabas de dejarlo con alguien y que estás iniciando con alguien aparte vale aries lo que te decía que tenemos mucha energía de modo de movimiento quizás este alguien te venga a ver si no es que si no está viviendo en a tu alrededor pero lo que te iba a decir me llama mucho esta opción de que alguien que era amigo de repente es algo más que un amigo y que también estuvo viviendo en una relación en una situación en la que ha sido mucha toxicidad mucha muchísimo vamos a ver qué más te dicen aries en pareja esta semana los angelitos del amor matrimonio quizás esto era una relación quizás estás casado casada que todavía no has llegado a tener en tu mano el tipo de papel o de divorcio o dice que esta situación huele a matrimonio tú ya esto lo tomas como te aplique invertida y dice decepción o sea es lo que decíamos aquí una herida psíquica bastante inculcada alguien actuó de manera muy falsa en esta relación anterior también te ha quedado invertida luna de miel por lo tanto quizás este alguien vive en una ciudad lejana que no es de tu misma nacionalidad lo que te dice también aries lo que hemos dicho viajes si vas a viajar o vas a hacer algún tipo de pícnico lo que sea te están diciendo disfruta lo que lo necesitas y que te mereces eso bueno pues ya me dirás aries si te ha aplicado o no y ahora vamos con aries son un ascendente y ven un aries soltero esta semana aries soltero son unas también tenemos de nuevo la carta del 10 de espadas 6 de copas as de oros en la carta de acuario mira aries aquí tenemos un grupo realmente como que debido a cierta situación encima una relación muy tóxica por lo que vemos aquí que viviste antes se te quedó una herida psíquica esa herida psíquica o por qué pero yo veo que has llegado a sanar ha llegado a sanar pero por elección has escogido estar tú solo estás buscando tu vida estás buscando amplificar o ampliar tus horizontes estás buscando hacer muchas cosas con tu vida pero tenemos aquí la carta del as de oros que es el mejor de los haces y estamos hablando de una puerta que se te abre esta puerta que se te abre y ahora me están diciendo una cosa que ahora te digo esta puerta que se abre está llena de bendiciones es una es una cosa que se te queda abierta por mucho tiempo así que aprovechala esta cosa también tiene que ver con algún tipo de amistad estás conociendo a gente que llega a tu vida que se queda por tiempo la cosa que te quería decir aries sueños revelaciones y hasta te da la sensación de que te vienen a ver cuando tú estás durmiendo te despiertas y que realmente es como una especie de sueño muy vivido o sea como algo real revelaciones fuertes aries muy fuertes hazle caso a eso aquí tienes tú una especie de don o una especie algo así así que atento el tres de espadas rey de espadas pero sí que tenemos aquí algo que algo con algún acuario el rey de espadas que me habla de gemenis y el rey de oros que me habla de tauro pero también habla de libra acuario que tenemos aquí y también habla de virgo y de capri pero te digo lo que me significa mí en fin tenemos aquí recientemente quizás o es lo que vas a estar viviendo esta semana como que se está diciendo cierta cosa no muy bonita tenemos aquí a mucha gente en tu vida ya sean tus amigos ya sea lo que sea pero sí que tenemos a gente en tu vida gente con una energía un tantito a veces hasta un poquito arrogante pero tú tienes ahí una especie de recuerdo muy negativo que se te ha quedado con una especie de espinita clavada vale y que no estás tú no estás buscando ni arreglar ni nada esta semana como que vas a estar reviviendo ese mal recuerdo pero bueno yo te veo con esta actitud de que uno y uno dos no estás abierto a hablar está está este hombre o esta mujer que te ha hecho daño que te ha dicho algo que te ha hablado de su ex que te ha dicho algo que no te ha gustado y que de repente o vas a revivir algo que ocurrió con tu ex y que de repente tú te cierras tú estás así con una mente cuadrada uno y uno dos ya está arias cuando se mete con esta energía es mejor dejarlo un rato porque es que no va a hablar por lo tanto yo te veo con esta energía es una energía también a lo mejor de que muchos de vosotros vais a escoger ese rato para estar con lo que es la familia y tal tus hijos lo que sea pero que tenemos a este hombre o esta mujer como que le encanta llegar a presumir de lo que tiene porque tiene a lo mejor muchos amigos porque tiene a lo mejor muchas cosas pero aquí un pequeño grupito de aries no te quiero yo meter cucarachas en la cabeza pero cierto grupito de aries pequeñito necesitas una limpieza profunda y si tú conoces a alguien que te que te la haga ese alguien mejor porque tenemos aquí efectos de energía negativa a tu alrededor desde hace años y que necesitas ser limpiada vale 2 de copas y qué significa esto porque te digo esto porque es lo que hace que a veces estés hoy estés viviendo en tu mente y ojalá que sea algo bueno si no son cosas negativas que están llegando las las toda carta que yo vaya a sacar ahora quizás no te aplique ahora sino la semana que viene depende de la energía de cada uno te ha quedado también un signo de tauro aquí aries en lo que te venía yo diciendo que estás en esta semana así que bueno esta semana no eso que he ido yo sacando ahora sí que hay comunicaciones este alguien que ya hay en tu vida y que de repente como a lo mejor que se dijo algo es diferente a ti es muy diferente pero te está diciendo que si realmente tú quieres puedes arreglar esta situación los dos juntos porque es algo de dos sí que podéis arreglar esta situación pero necesitáis un poquito de lo que es la paciencia y el insistir porque sí que hay amor sé que hay mucho afecto veo comunicaciones movimientos muchas comunicaciones y mucho arreglar de una situación que estuvo que ha habido aquí como una especie de una cosa que no habéis llegado a hablar del todo bien que de repente se quedó ahí es como plan no me gusta no hablo y él o ella también y se quedó así como tal pero bueno tenemos a la carta esta del revés que estamos hablando ante que estamos ante una carta que habla de la apertura de una nueva puerta que necesariamente se tienen que morir viejas cosas como esa espinita como cuál situación que tiene que ver con la ex o el ex de alguien que tiene también signo de aries que alguna manía costumbre la manera de hacer las cosas la manera de actuar se tiene que quitar eso porque lo que viene es muy grande lo que viene es muy claro y es muy fuerte por lo tanto una situación con mucha claridad sencillamente lo que se necesita aquí es cambiar algo vale por si realmente quieres que esta relación funcione por lo tanto estamos hablando de un grupo de aries que ya existe alguien en su vida o que algún ex regreso aunque esto no es ninguna situación de ex sencillamente tampoco es ex ex es como que hablaba y si de repente ha pasado algo o no pero sí que existe alguien en tu vida que a lo mejor has conocido mediante algún tipo de red vale porque acuario habla de lo que es sociedad y si tú estás aislado entonces estamos hablando de algún tipo o plataforma o algo así algún tipo de web de esas de conocer a gente y que esté alguien su energía es como de jefe o es jefe o va por con esta energía por la vida o sencillamente que le da mucho valor a lo que dicen mis amigos de mí algo así o que todo rato está es que mis amigos han dicho es que mis amigas han dicho alguien así vale aries soltero esta semana que se le viene justamente te está diciendo a ti deja que tus amigos te ayuden o sea si tú estás así metido como he dicho antes en tu cabeza y estás escogiendo estar vivir está bueno escoge eso de repente que se te es que como que te enjaula este mal recuerdo hablo con habla con tus amigos habla con tus amigos porque quizás vayas a recibir algún tipo de revelación por un amigo o una amiga justamente lo que tus guías tus ángeles quieren que escuches ha salido invertida esta situación invita a que tengas un poquito de fe por lo tanto quizás tú aquí mucha fe no hay pero bueno te está diciendo que tengas un poquito de fe almas gemelas compromiso tu vida amorosa está yendo al siguiente nivel es lo que te digo y más cuando tenemos a la carta de el ash de oros estamos hablando de una relación como he dicho antes de una situación que se queda contigo por años y estamos hablando de muchas ocasiones también de matrimonios vale y esta carta es lo que he dicho es bueno no lo he dicho pero es la unión del cielo y la tierra dos sea tú y ese alguien que soy súper diferentes que vais a unir y es un arcano mayor por lo tanto es una etapa o sea es una relación que va a ser muy larga es el amor de tu vida o no no lo sé pero sí que pinta la cosa muy muy bien vale te está diciendo que abras tu mente porque quizás tu alma gemela o sea que te venga con un aspecto diferente un carácter diferente diferente a lo que tú estás acostumbrado así que aries se me da que dentro de poco ya dejas de aparecer en este grupo si es tu caso y si es lo que quieres enhorabuena ya me dirás aria si te aplicó no y ahora vamos con aries solo una ascendente y venus se pregunta por su ex o por alguien en especial vamos allá aries que pregunta por su ex o por alguien en especial gracias de nuevo tenemos aquí al rey de oros el 6 de bastos del revés 8 de espadas hacía mucho que no salía esta carta y el mago del revés mira el rey de oros estamos hablando aquí de alguien con una energía bastante alta que estamos hablando aquí de alguien que realmente con una energía muy buena que ofrece a lo mejor una relación muy larga porque el rey de oros en general cuando tú preguntas por una relación y aparece el rey de oros estamos hablando de casamientos o al mejor este alguien está casado en su vida o ha habido algo así similar ya que es una lectura de ex o de alguien en especial en fin si empiezo realmente por tu energía es que tenemos aquí una situación que tú no le estás contando a nadie creo que tú ya eres alguien así porque es una etapa es un arcano mayor por lo tanto es una etapa puedo decir que tú eres alguien que piensa 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 mucho muchísimo y que no dice todo lo que piensa aries entonces tenemos al 8 de espadas que estamos hablando de cierta censura cierto enjaulamiento en tu mente y que la mente erre que erre que erre que no te deja descansar pero que le das mucho a la cabeza el 8 de espadas más esa carta que estamos hablando aquí de magia y de cosas mal mal eficaz podríamos estar hablando de que cierta energía negativa no voy a llamarla de por otra cosa para que no te asustes pero cierta energía negativa está te estás echando y que te está diciendo uy no si realmente hay que estar en esa relación hay que sacrificar mucho porque en la carta está del revés estamos hablando de sacrificios fíjate esta gente como va con su ropa llena de sangre y tal o sea es una lucha la que tuvieron que sacrificar muchísimo y tuvieron que dejar mucha cosa ese humo es que se quemó mucha cosa se purificó mucha cosa para llegar a estar con ese hombre o con esa mujer o es lo que hiciste vale el 3 de oros el page de oros por lo tanto a lo mejor tú estás lidiando con alguien del elemento tierra la carta de leo del revés mira estamos aries aquí hablando realmente de una energía de que muchos de vosotros esta semana es que a ver aquí tenemos la situación de que tu energía es la energía de rey de oros y este hombre o esta mujer es la energía de paje de paje paje es muy chiquitina a lo que es tu energía fíjate tu energía es esta y su energía es esta es muy chiquitina pero aún así yo veo que este señor o esta mujer regresan a tu vida quieren insistir quieren hablar vienen con noticias buenas vienen como con un aire muy bonito a tu vida tú todo eso que dije que tú estás viviendo no lo estás comunicando muchos como que tú estás dejando ver que yo estoy súper bien pero lo que está en tu mente es una lavadora es un remolino en fin tenemos aquí muchos de vosotros estáis por comenzar una relación aparte aunque ese alguien ya existe en tu vida aquí hay alguien con una energía más chiquitina que la tuya un poquito más joven que tú o lo que ofrece es un poquito así a esa pero que es una relación que empieza con un tipo de aventura de de hablar vamos a llevarnos bien y de repente es una relación larga quizás es tu ex si es ima, si es el mente tierra o leo y si no pues no y si es alguien aparte en fin esta relación pinta muy bien esta relación este alguien empieza a hablar contigo y realmente lo que tiene en su mente es seguir hacia adelante no es en plan vamos a jugar un rato y ya está no es vamos a llevarnos bien vamos a hablar una relación este alguien su base, su idea a la hora de iniciar una relación es lo que es la confianza es la relación estable la relación difícil de romper Aries Aries tus miedos realmente y no lo tomes a mal están en tu mente pero esta situación este hombre o tu ex o este alguien que va a existir en tu vida esta semana es el que te va a ayudar para mirar a tus demonios como un punto a favor como un plan un punto fuerte no te vas a dejar ni doblegar o sea que estas energías las dejamos aparte es verdad que está la aparición de eso ahí en plan Dios mío que miedo que no sé qué que no sé qué pero tienes la fuerza necesaria para seguir hacia adelante vale equilibrio nada más hay que buscar un equilibrio y ya está fíjate que cartitas más bonitas y aquí tenemos una igualdad de energía por lo tanto rey y reina de oros la pareja perfecta la pareja perfecta y más con esta energía aquí es que tenemos aquí la felicidad es que tenemos aquí es lo que he dicho al principio de esta lectura cierta situación te enjauló te aíslo para que tú veas lo que tengas que ver y en este caso lo que has hecho es mirar a tus demonios seguir con ellos hacia adelante y cómo llamarlo es como sanarlos vale tenemos una puerta que se abre que tenemos una relación que se abre esa tu vida laboral emocional yo voy a decir que es emocional una puerta que se abre que se mueren todos tus miedos esos demonios y lo que nace es un 10 de copas es una energía realmente bonita la absoluta felicidad la armonía el cuidar este alguien viene a cuidarte este alguien que existe ya en tu vida o que puede que es alguien de tu vida laboral realmente va a cuidarte va a ser alguien bueno tenemos aquí también una energía de virgo y lo que te quería sacar yo antes el mismo mago tenemos aquí la rueda de la fortuna este alguien está en tu vida por destino este alguien está en tu vida signo de aries por destino viene a cuidarte a mimarte a valorarte vale por lo tanto aries me alegro muchísimo mucho y que se te cumpla ya si es lo que quieres yo creo que es un ex o que es alguien que tú ya conoces porque las energías son similares o iguales así que me alegro muchísimo vamos allá mantén tu mente abierta porque puede que tu alma gemela tenga un aspecto diferente o que sea diferente como dijimos es alguien por destino por destino flirteo extiende tu energía signo de aries para que los demás lleguen a contagiar un poquito de esta energía tan bonita porque yo veo que este alguien te va a insistir te va a insistir y mucho que pienses de manera optimista acerca del amor porque ha habido un karma que ha habido un karma y aquí te está diciendo reconciliación alguien está volviendo a tu vida hace el esfuerzo aries aries todo esto que está ocurriendo con tu vida es gracias al esfuerzo que tú estás haciendo también te voy a decir aries que te hagas algún tipo de ritual abre caminos que te hagas un hilo rojo cuando ya sea etapa que es luna llena dejando que que pasen unos 4 o 5 días y te haces una limpieza profunda de 7 días nada de limpiezas de un día hay y ya para eso de verdad yo te digo no te hagas nada una limpieza de 7 días si es si puedes a la misma hora y si no pues a la hora que uno bueno pues porque necesitas quitarte cierta energía negativa de encima que si yo creo que gente así va a existir en tu vida siempre pero bueno en fin que le vamos a hacer y si me dices que no es mi energía es la energía de un ex bueno habéis estado juntos por lo tanto se te pegó algo es que es así en fin aries esto ha sido tu lectura espero que se te cumpla y espero que te llegue todo lo bueno de esta vida si te gustó si te aplicó o lo que sea te invito a que le des a like si es la primera vez que nos visitas yo te invito a suscribirte mil gracias y hasta la siguiente lectura chao aries chao aries Gracias por ver el video.